¡Uff! ¡Uff! ¡Dios mío con la luz! ¡Hola Furco Yonkis! Seguro que más de una vez habéis pensado de ponerle una funda a la cama o cómo poder hacer una funda para la cama y que la verdad salga rentable de precio ya que tampoco no nos queremos gastar una burrada Bien, pues en este vídeo os vamos a enseñar cómo es que lo tenemos nosotros montado y cómo poder hacer algo que esté bien y gastando poco dinero, la verdad Así que vamos a verlo Lo primero de todo os voy a enseñar la cama, ¿vale? Esta es la cama y bueno, para encima del colchón lo que hemos puesto es el cubrecamas y luego hemos puesto una funda nórdica, ¿vale? para coger los dos colchones ya que yo tengo los colchones separados los tengo divididos en dos partes porque como ya os dije en el otro vídeo la cama se levanta, hace baúl por las dos partes por eso lo tenemos dividido en dos partes, ¿vale? Mira, aquí como se puede ver es la funda nórdica, ¿vale? una funda nórdica normal y corriente para el de cama de 1,35 luego la manta eléctrica o el cubrecolchón ¿vale? en este caso, mira, aquí tenemos el ticket calientacamas eléctrico y tiene una potencia de 60 vatios cada parte, como son dos partes, tiene una potencia de 60 vatios la verdad que está bastante bien y aquí como podéis ver, pues esto de aquí es la espuma la espuma que es la mitad, la mitad no 5 centímetros de visco y lo otro es espuma de densidad 30 bueno, pues, como os he dicho esto cogemos y le ponemos la funda que viene con unos botoncitos y se lo vamos a coser a coser, bueno, a poner la funda a continuación le vamos a poner la sabana bajera ¿vale? una sabana bajera ajustable, pues como la que tenemos en casa para la cama de 1,35 bien, como os digo, pues una sabana bajera de 1,35 por 2 metros nos ha costado 5 euritos o sea que tampoco es que nos apoyamos el logo de precio una cosa normal, ya que se puede quitar fácilmente y se puede lavar cada vez que quieras igual como la que tenemos en casa, ¿vale? pero en este caso para la caravana o la funda de camper vamos a ponerla nos cambiamos de sitio te has matado Paco, te has matado bien, pues lo que os decía la sabana bajera ya la tenemos puesta tenemos la funda y la sabana bajera ¿qué falta ahora súper importante? el nórdico con su funda correspondiente con lo cual vamos allá aquí tengo a la coleguita hola, ¿qué tal, eh? a la aburrida aburrida la funda nórdica también funda nórdica del Alcampo baratita de precio que está bien super money mira con super floris yo la he visitado entonces, creo que le he dicho estaba barata barata 21 euros o sea, no me piensa gastar mucho más yo para una funda nórdica ¿nos vamos de la cabeza? ¿o qué nos pasa? que somos pobres que vivimos en una furgoneta pues super money la funda no sé si se ve bien bueno, aquí un super floris porque llega la primavera y como llega la primavera nuestra vida pues bueno lo que os decía que se me va la olla la funda nórdica con su correspondiente nórdico ¿no? para invierno primavera vamos allá lo bueno que tiene este tipo de funda nórdica pues que tiene sus botoncitos ¿no? como supongo que tendréis muchos en casa pues con los botones esto va super bien pues para para que no se nos mueva el nórdico etcétera y a la hora de desenfundar el nórdico o por ejemplo quitar la funda de aquí de encima del colchón o que hemos cogido el colchón pues también es súper fácil de quitar y se puede limpiar todo súper bien ¿así? y encima irreversible y como os hemos dicho el nórdico que también lo compramos en el Ikea bueno también lo compramos en el Ikea esto lo hemos comprado en el campo y esto lo hemos comprado en el Ikea y la verdad que estamos muy contentos por 39 euros tenemos un nórdico que no se ha ido de perlas en todo el invierno y con la manta eléctrica esta o el cubrecolchón eléctrico ha sido creo que la mejor compra ¿qué te ha pasado? nada ¿te has perdido? yo estoy bien no, toma anda, coge de aquí que esto es el final yo estoy bien, dita si me ha dejado esta punta por ahí a tomar por saco hija de la gran perra pero tío no, no te voy coge lo que joder, no es tan complicado estúpido no, está aquí mira mi punta ¿dónde está? ¿yo qué sé? tú has hecho una chata has hecho que te has salido del coño somos dos para poner una punta nórdica que no podemos tú te crees posible Pedro, no te quedo para poder hacer un poquitín más fácil la instalación de dicho nórdico dentro de su funda nosotros utilizamos esto una pinza ¿vale? bastante grande de carpeta o como se diga y bien el procedimiento es fácil la punta la ponemos bien en su posición dentro del nórdico cogemos también la parte de arriba y lo ponemos aquí en el justo en el dobladillo donde de la funda ¿vale? aquí por ejemplo en la mitad de la funda bien pillado está bien y le ponemos ¿verdad? suelta un segundo justo en el dobladillo ¿no? le hemos puesto bien con la la parte cosida ¿no? que separa las dos partes y le ponemos la pinza así ya no se nos mueve o sea no habrá ningún problema y ahora seguimos con nuestra punta y mi mujer con la suya y estira ahora ya que estamos pues vamos a atar los botones para que no se nos mueva el nórdico de dentro la misma elaboración que tenemos en casa pues dentro de la casa con ruedas bueno mientras que va poniendo los botones tú no vayas a tirar os voy a hacer un resumen de la historia ¿vale? hemos puesto la espuma encima de la espuma ¿vale? hemos puesto el cubre colchón calentito este eléctrico yo estaba poniendo cogiendo la espuma y el cubre colchón hemos puesto una funda para que nos protegiese el nada desaparecido el colchón y todo es decir una funda para que cogiese todo junto y no se moviese encima de esta funda hemos puesto una sabana bajera para que sea rápido quitarla para poder limpiarla y ahora encima pues pondremos el nórdico con su funda correspondiente siempre y cuando acabe de poner los botones la señora ¿qué? no tiene brisa una vez que lo tenemos pues lo cogemos por detrás y así es como nos quedaría una vez pues todo acabado ¿no? a ver si se puede ver mejor aquí pues nos quedaría nos quedaría algo que así ¿vale? nosotros lo dejamos con un poquitín un poco abierta pues para que no no sé quede como más bonito pero que bueno que también si lo tumbamos así tampoco no queda nada vale pues así es como nosotros hacemos la cama no vamos ni con saco de dormir y bueno no lo hemos utilizado más que un par de veces y nunca nos ha gustado y desde que probamos el nórdico con la sabana bajera pues es lo que más nos gusta así que espero que os haya gustado el vídeo y adiós si te ha gustado el vídeo suscríbete pero el resultado final es óptimo déjeme caso está poniendo los botones el resultado final es óptimo aunque ahora mismo no lo parezca se va a meter dentro atención atención que aquí puede salir algo bueno este vídeo no sé cómo va a salir ay pobrecita ella que se va a descambuchar descambuchar para que no sepáis es que sepáis no se pasa tía perra ese ruido está aquí está aquí está aquí me está grabando voy a poner voy a poner esto aquí y y a gotarle Música